¡Suscríbete al canal! Y ya está preparado para ser remitido en Youtube a las 10 cuando acabe este streaming el siguiente Así que vamos a darle ya directamente a Confirme en Fantasy VII Remake Hoy va a ser bastante... ¿La song? ¿Cuál song? ¿Hay alguna song ahí sonando? Muy buenas Hoy va a ser un stream bastante corto, de como mucho una hora Porque luego tengo la primera jornada de la Vendetta League, antes conocida como Vendetta Cup Me tengo que preparar un poquito y demás y estar más o menos fresco porque voy a puto perder O sea, ya estoy visualizando la derrota y eso no es bueno Así que las excusas A ver, ¿era el server? ¿Cuál server? Me estoy rayado muchísimo, pero muchísimo No tengo nada puesto, ¿no? Ninguna canción chunga o algo así Yo no oigo nada, al menos, no sé si... Supongo que está todo bien, ni puta idea Vamos a darle a este Final Fantasy VII Remake Que en el último stream lo dejamos después de, bueno, ir al séptimo cielo Ver por primera vez a la Tifa, hacer alguna que otra misióncilla con ella Derrotar a algunos enemigos y demás Y nos habían presentado un poco el sistema que vamos a tener de misión secundaria También habíamos visto a la posada en la que nos vamos a quedar Porque parece que vamos a pasar un largo tiempo en el sector 7 A diferencia, como dije, del original Por cierto, en esta serie voy a empezar a avisarlo Cada vez que haga un stream al principio Para que quede constancia y demás No voy a hacer spoilers de... Porque yo me he pasado el original entero Aunque este sea la primera vez que lo juego, ¿no? Entonces, no voy a hacer spoilers de lo que va a pasar Porque algunas cosas van a cambiar Pero otras cosas van a permanecer igual Porque la historia, aunque varíe, no creo que vaya a variar al 100% Entonces, no voy a hacer spoilers Pero cada vez que pase una zona sí que voy a hacer referencias A lo que había pasado O a los cambios que ha habido con respecto al original Así que si alguien no ha jugado al original No le recomiendo que vea esta serie Porque voy a hablar sobre lo original Siempre sobre eventos que ya hayan pasado en este Una vez dicho esto Y como no tengo mucho tiempo hoy Vamos a continuar Vamos a reanudar la partida Y vamos a ver que tenemos que hacer ahora Si ya podemos... O sea, si tenemos que hacer alguna de las misiones secundarias O qué El caso es... Que al final de la stream hablamos con... Con una especie de crío Con un chaval Que trabajaba para el departamento de desarrollo de... De materia o algo así De sin rasea Que nos dio una materia analítica Nos dijo que la usáramos Y que le diéramos los datos de... De eso, de usar esa materia La materia no llegué ni siquiera a equiparla No llegué a verla De hecho, cerré el stream justo al acabar el diálogo Con este chico de aquí Porque me dijeron que para hacer... O sea... A determinadas misiones secundarias Tenían como una especie de tiempo En el que si las realizabas Te dan más recompensas Entonces eso lo quería leer detenidamente Porque... Si algunas misiones van por tiempo Tengo que saber exactamente Cuánto tiempo Y... Para hacerlo rápido y demás Así que supongo que Este stream va a ser un poco de transición Y demás Porque yo creo que lo que... Me piden más o menos que haga ahora Es alguna que otra misión secundaria O algo Ah, de hecho Para avanzar Creo que es hasta obligatorio Hacer esta misión Así que... Vale, vamos a volver a hablar con este A ver si me dicen cuánto tiempo Para que me la equipe Para recabar información Vamos a hacer eso Antes de que se me olvide Así que vamos a engastar Esa materia analítica Por ejemplo en Tifa Que tiene un hueco ahí En el guante ¿Cómo se hacía? Aquí Engastar materia Ah, lleva de serie Una materia energética Que permite usar La habilidad chakra Que cura el estado de veneno Y restablece vitalidad En proporción al daño sufrido Ok Yo creía que esto Que esto era una habilidad de Tifa De serie Pero se ve que es por la materia Que lleva de... Ya ella desde el principio Es más eficaz Cuanto menor sea la habilidad Bastante el usuario Pues es buen comando ese Vale, esta es la materia De análisis de la misión Permite analizar el objetivo Para tener información útil Para el combate Es como una magia libra O algo así, ¿no? En plan de gratis Vale, vamos a equipar Esta magia entonces Y tengo que recordar Que la tiene Tifa Así que la utilizaré En cada combate Luego aro de bronce No tenía otro aro de hierro Fuck Entonces se va a quedar El aro de bronce Pero lo que sí que tengo No me lo voy a equipar Porque los pendientes Del fénix estos Compré unos Porque está rotísimo Es en plan Te revive O sea, otorga autolázaro Pero es un solo uso Para algún boss Que sea súper duro A ir con autolázaro Puede ser bastante importante Antes de continuar Que no se me olvide Voy a comprobar Si está todo correcto No se me olvide Voy a comprobar Si está todo correcto Por un momento Creía que llevaba Desde el principio El stream muteado Porque no sonaba Cuando he activado el sonido Pero sí Sí que está todo bien Vale, no sé cuánto tiempo Límite tendré Para hacer esta misión Pero cuando me lo dijeron Me quedé radialísimo Por aquí no te va a faltar Bueno, se puede leer Joder Mierda Se ha puesto A ver si se pone en pantalla Completa esto A ver si Que me molesta un montón La interfaz Abajo del remote Ahí está Vale, entonces No sé qué misión Me dio el pavo este Debería tener en algún Punto Para leer las misiones Secundarias O algo, ¿no? Debería estar en Yo qué sé Manual o algo Fundamentalmente No Por aquí nada Grupo Para configurar el grupo De De la aventura En inventario Ahora sé que Fuera No Magia Información Enemigos Información Informes de combate Vale La misión secundaria Entonces son los informes De combate estos El estudio de la adaptación De los monstruos de Midgar A su hábitat Y en concreto Su capacidad de regeneración Será un excelente punto De partida Para la creación De una nueva materia Si que era la misión Secundaria que nos ha dado El colega Analiza en combate Las especies indicadas Para obtener los datos Necesarios Vale, o sea que Informes de combate Son las misión secundarias Requisitos del informe Analiza dos enemigos Distintos Materia en desarrollo En materia de primeros Auxilios Vale, entonces Tenemos que ir La zona más cercana Con enemigos Es Vamos a poner A ver cómo se pone El mapa La zona más cercana Con enemigos Es Vale, es La La movida esta De chatarra chunga De hecho hay por aquí Para pillar más Misiones secundarias Creo Si, todo esto Son misiones secundarias Creo que Fuga de milenios Una misión De recuperar gatos What the fuck Los ocupas de la fábrica Voy a coger Todas las misiones Por si hay algunas Que se puedan Realizar a la vez Y Vamos a ir a hacer Todas estas misiones secundarias En Este stream Que como digo Va a ser muy cortito Va a ser muy, muy, muy corto Ah, como de 50 minutos Una hora Una hora diez Una hora y cuarto Máximo Vale Esa va a ser la misión De los gatos, ¿no? Vamos a mirar Esa es mirada de Marlene Marlene ¿Es un lugar de comercio? Sí Ah, sí Es decir No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Ya puedes tener dinero para pagarme, soy un mercenario, sabes Sí, gatos Ah, pero ¿y la pasta? De hecho he visto varias polisetas, si te igual me acuerdo dónde están Sí, el pago, dime cuánto O sea, no voy a ayudar a niños que me vas a dar una piruleta Yo quiero Gilles, yo quiero pasta Dame la paga Ah, fuck, como no me paguen me cambias A ver, vamos a... A ver, Klaus es un mercenario y además mira qué cara de estreñido tiene el cabrón Está 100% en plan... Tiene cara intensito y está ahí He sufrido en el pasado A ver, tú, ¿qué haces empujando? Ah, bueno, no puedo hacer nada Eh... Eh, hola Eh, fuck Ah, vale, vamos a pillar todas las putas misiones secundarias Y me pondré a buscar gatos Que de hecho... Debería ir buscando gatos de camino O sea, me tienen que pagar o me tienen que dar alguna recompensa o algo Mira un gato Hola gato Se parece al mío Vale, simplemente te vas a acariciar al gato y ya el gato vuelve porque sí A mí tampoco Ah, vale Eh... ¿Uno de cuántos? ¿Cuántos gatos son? No tengo ni puta idea Vale, tengo que mirar el puto mapa Porque me estoy yendo a tomar por culo Tengo que pillar esta misión Los ocupados de la fábrica Tengo que pillar Esta misión El asedio del frente alrededor La de los gatos ya la he pillado Que es esta Y me falta pillar El informe de Charlie ya la tengo pillada Nada más Nada más Así que tengo que ir A ver Por abajo ya he pillado las dos Así que tengo que ir Por el camino de atrás a la derecha Y pillo las otras dos que me faltan Vale, entonces vamos a hacer eso Vamos a hacer estas cuatro misiones De hecho, para que quede un vídeo de YouTube más consolidado y tal Vamos a hacer las cuatro misiones secundarias Y lo vamos a dejar Lleva el tiempo que lleve por ahí Así me da tiempo a prepararme mejor para lo siguiente Así que hoy Puede ser Depende de cuánto dure la misiones Puede ser extremadamente corto O extremadamente largo Pero se va a quedar Este vídeo Solo con estas misiones Vale, vamos a A ver qué nos dice el colega He venido por trabajo Jodímelo Fábrica abandonada Ok Sí, pero nunca me hablan para adelantado del pago Tío Narjin, el guarda Ah, vale El que estaba El que era amable Y él tenía el superior al lado jodiendo Vamos a ver qué vende este colega Vaya mierda Vale Yo si fuera mercenario Primero pediría un adelanto para gastos Y un adelanto para adelanto Pues si acaso Luego cumplo la visión Y no me paga ni Dios Como de hecho Hizo Tifa Hizo Barret Con avalancha Me permitieron 2000 Me dieron 500 Y luego En plan Sí, ya te pagaremos Ayúdame a hacer esto Y te pago Fijo con lo de los filtros Y demás Mañana vendo los filtros Y te pago Le ayudamos a A lo de los filtros Y me paga 400 Me sigue debiendo 1100 O sea Mantangaros de avalancha Que flipas Y me huele A que no me van a pagar En lo que queda de juego O sea Soy un mercenario Es en plan Si me quieres contratar Me tienes que pagar No me jodas Me queda la misión De por aquí abajo Vamos a pillarla Y vamos a tratar De completar todas a la vez Que de hecho Me estoy orientando Como la mierda Ah no Pero sí que tengo que ir por aquí Y luego para el otro lado Parece que Cloud Cloud Peleando Y todo lo que tú quieras Sabe muy fuerte Pero en los negocios En los negocios La están tangando Que flipas Vale El pavo este Tenía la misión Vamos a ver cuál es Este Ah vale A tardar en cargar bastante La barriada junto a las toxirratas Vale Y eso dónde es Si es en su almacén Debe estar por aquí cerca Su nido está en las afueras Creo Ok O sea Donde Supongo que será Donde Estaba la Toda la chatarra Esa chunga Vale Ya hemos pillado Las cuatro misiones Así que voy a tratar De completar Las cuatro a vez La de analizar Con la materia de análisis Se puede Se debería poder hacerse En cualquier enemigo Supongo Así que Ah Puedo completar Varias a la vez Fijo A ver Enemigos matados Este mes Ocho Me va a contar A todos los enemigos Que voy matando Porque cuando vine aquí Era cero Fui con Tifa A eliminar A algunos enemigos A las afueras Y el contador Ha subido Estaría Va a estar interesante Que vaya subiendo eso Vale Si voy por aquí Debería ir al O sea Debería llegar Al coso De A ver Tienda de objetos Esta es la estación Así que Los únicos cosos Con enemigos Deberían estar Por aquí Así que vamos a Investigar toda esta zona Y de hecho Voy a mirar A donde están Los guardias Y además Porque creo que ahí Me han indicado Que tengo que hacer Otra misión Que de hecho No recuerdo Donde estaba Así que luego Luego buscaré Así que primero Vamos a ir aquí Vamos a hacer Lo de la materia Analítica Que parecía La más principal De las misiones Que parecen Todas las secundarias De hecho Creo que tenía que hacerla Para que el otro Me diera trabajo Así que más O sea Que eso era Misión principal Y todo lo demás Vale Vamos a cambiar Vamos a analizar Con la materia Analítica De Tifa Que no recuerdo Vale De primera No tengo BTC Así que Ahora Y aquí están Las toxirratas También Así que Espera ¿Puedo analizar A todos a la vez? O No Yo había seleccionado Solo a la Arboraz esta Scorpion Mutante Que vive la barriada Se desplaza en grupo Buscando restos de comida Incluso presas más frescas Como pequeños animales Incluso seres humanos Analítica Estratégica No disponible O sea Te dicen incluso La mejor estrategia Contra el monstruo Está de puta madre Vale Experiencia Tal 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 Botín antietro Te dicen el botín Botín por victoria Botín inusual Resistencias Es débil al hielo Que no tengo ninguna magia Y el equipado Y cuántas veces Lo he vencido Ok Vale Voy a A llenar la barra BTC Todo el rato Y Analizaré ahora La toxirrata Esta Se supone que tenía que hacer Dos análisis ¿No? O sea que Ya estaría Cumplida la misión Solo haciendo esto Vale Ether Poción No sé qué Venciendo cuatro veces Cojonudo Puta madre Vamos a seguir peleando Pues si acaso Voy a analizar A varios de los enemigos En plan por ejemplo Esa toxirrata Es diferente Voy a hacer varios Análisis Para que Para que vaya contando Y demás Para la toxirrata D En cuanto tenga BTC Ahí está Vamos a De hecho Debería de leerme bien La puta misión Para ver si Tengo que estar Analizando aquí Todo el rato O no Lo que sí que tenía que hacer Era matar toxirratas Y matar No recuerdo que más Así que lo que está claro Es que estoy haciendo Espero que sea suficiente Vale La de chat Era hacer solo dos análisis Hemos hecho más de dos Así que está completa Le voy a dar que no Porque creo que me faltan Misiones por hacer De hecho Voy a tirar una Una poción aquí A Tifa Que está Está jodida Vamos a mirar Los informes de combate Que son La misión Por lo visto Vale La forma de meditar Completo Aunque esto era La misión Esta principal Como miro las secundarias Que he pillado También Información Desmidos Magia Inventario Grupo Manual Guardar Carga Sistema Debería ser Dos informes de combate Estos no Informes completos Uno de uno Pero no me salen El resto de misiones Secundarias Igual las he completado Todas de golpe Ahí sin darme cuenta Porque Ni me acuerdo Sé que una era De matar ratas Que he matado Unas cuantas Así que Probablemente Esa sí que esté completa Hacer los análisis Me sale que está completa Otra era De ir a A una zona De una mina O algo así Y despejarla Creo que es la zona Donde estaban Los dos guardas Esos de antes Pero Esto creo que no estaba En esta zona Estaba De hecho voy a mirar Si estaba por aquí La puerta esa Que me parece que sí Porque es la única zona Fuera de límites Que O sea Que no me han dejado Investigar Y que estaba Fuera de límites Porque estaban los guardias Que no me permitían pasar Si tengo la misión secundaria Esa Y es ahí Deberían dejarme pasar Ahora Supongo Así que vamos a Investigar eso Que debería estar Bueno Está la cueva esa La zona fuera de límites Está por la otra parte De la puerta Pero voy a investigar Dentro de la cueva esa Porque creo que no pasé La otra vez Por investigar lo otro Así que vamos a ir por aquí Y de hecho hay enemigos Vale, perfecto O sea Suelta a Tifa Hijo de puta Ahí está Vale, vamos a investigar Todo esto por aquí Porque es que la otra vez Creo que no fui De hecho interconecta 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 O sea que sí que Daba igual Simplemente era Pasar por un lado O pasar por el otro Así que ahora sí que sí Voy a ir hacia donde Estaban los guardas Esos Y a ver si ahora Me permiten pasar por ahí Pero igual Había dicho Digo Lo voy a dejar Con las cuatro misiones Igual es demasiado corto Así que No, espera La zona fuera del límite Es literalmente Esto Y aquí no era Donde estaban los guardas Esos que no me dejaban pasar Simplemente está cerrado Y ya Así que Giga F Para ahora Seguro que tengo El retraso mental Que no me permite ver Donde cojones Está la información De las misiones secundarias Porque solo veo esto Así que supongo Que volveré a hablar Con todo el mundo Y a ver cuántas he completado Y cuántas no De momento La principal Sí que lo he hecho Y la de las toxirratas También Así que voy a ir A hablar con todo el mundo El último El Chatly Bueno Voy a hablar Como está aquí Voy a hablar primero con él Pero es que me va a dar Otra principal Supongo Vale Me ha dado la materia Primeros auxilios Supongo, ¿no? Era lo que ponía Recojo información De enemigos Para colaborar con Chatly En su investigación Y propiciar El desarrollo De nuevas materias O sea Esto va a ser Una misión De cadena continuada Y principal Si cumplen los requisitos De gran parte De sus informes De combate Chatly se interesará Por otro tipo De datos Que necesitará Tu ayuda Para recabar Vale ¿Cómo puedes hacer La mejora del arma? Si alguna vez te arrepientes De una mejora de bloqueada Habla con Chatly El científico responsable De los informes De combate Y pídele que devuelva El arma A su condición inicial Ok, vale Ojo nudo Hacerlo recuperar La cantidad máxima De puntos de arma O sea que no pierdo Nada Que podrás invertir De nuevo Según tus preferencias Puta madre Es un servicio Ah, vale Es un servicio De pago Pero se puede realizar Tantas veces como quieras Hasta que encuentres La combinación de mejoras Que más ajusta A tu estilo de juego Vale, o sea que hay que pagar Si fuera gratis Sería raro Ah, pero Vale, está guay saberlo Le puedo comprar Otra materia de análisis Y la materia de primeros auxilios Que hemos desarrollado Usa cura de forma automática Cuando un aliado Está en apuros Ese efecto no se activa Si el personaje no dispone De suficiente carga De BTC o PM Ni si está controlado Por el jugador O sea Esto hace que Cuando yo no estoy Controlando a un personaje Utilice cura Si está jodido Y yo iba a decir Antes de leer eso Iba a decir Esta materia es contraproducente Porque si yo estoy Haciendo un ataque Y de repente Un aliado está jodido Y me obliga a utilizar cura Me puede joder Tanto la Mi gestión de la BTC Como El ataque que estoy haciendo Pero si es para que Los aliados se curen Y además cuesta muy barata Si es para que Los aliados se curen Por su cuenta Y sea más autosuficiente Puede estar bien El caso es que también Yo voy a pelear Cambiando mucho Entre personajes y demás Porque ya he visto que Aparte de que puedo hacerlo Que es bastante fácil Gestionar todos los personajes A la vez Casi a la vez Con el multitasking Y demás Recordad que vengo De Starcraft 2 Y aunque no sea muy bueno Ahí pues Te enseña a multitasker Un poco Así que Igual puede ser Hasta contraproducente Porque debe estar cambiando Todo el resto de personajes Pero no me quita Para que la compre Al menos una vez Pues si Luego es útil No me quita No me quita Y me da el logro, incluso. Esto era la misión principal. Esto no es lo que me gusta. Es lo que es más importante para los que me gustan. Es lo que es el corazón de la Slam. Me he hecho bien. Es que es un señor que me gusta. Vamos a ir más difícil. ¿Dónde está? No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está? A ver, has avanzado Con los requisitos del informe de combate Hostia, o sea que he completado informes de combate Antes de incluso Si, me ha dado What the fuck, espérate tú A ver, informes de combate 1 de 4 Por lo visto Vale, no, este es el que he completado Antes, de este me pone 2 de 3 Porque ya había analizado Se ve que como me Analicé de más, completé Sin querer informes de combate Que todavía no tenía A los elementos mágicos parte 1 Busco obtener más datos acerca del efecto de los ataques De los elementos fuego, frío y rayo en combate Comienzas al desarrollo de un nuevo tipo De materia elemental, interesante Seguro que me dan la materia De elemento tierra En el original se llama sismo O alguna de esas, puede ser Recoge la información necesaria Ataca la debilidad enemiga a los elementos Fuego, frío y rayo una vez por elemento Vale, lo de Fuego y frío no la he llegado a utilizar De rayos seguro que He atacado a enemigos débiles con rayos ya Porque de hecho Ataqué un boss con elemento rayo Y puede ser la que me cuente Me cuenta como que está 2 de 3 O sea Fuego y rayos ya los he utilizado Frío no me la he llegado a equipar nunca Así que me falta La de frío y completaré Este informe de batalla De hecho Pone materia en desarrollo Materia eólica O sea Una especie de materia Tornado o algo así El informe 3 me pone 7 de 10 Vamos a ver lo que es Análisis de vulnerabilidad Parte 1 La vulnerabilidad es un fenómeno Fascinante que reduce las defensas del organismo Como consecuencia de la fatiga Se produce de forma natural en combate Pero sería posible requerarlo mediante una materia Me van a dar una materia Que aumente la La barra de cadena Como la llamamos yo Como la del final 13 Que aumente la barra de fatiga esta Estaría muy bien Eso sería muy útil Necesito más datos Para continuar mi investigación Usa habilidades personales Contra enemigos vulnerables Y carga 10 segmentos De la barra BTC Por eso llevo 7 de 10 Ok, ok, ok Esta Parece que todos estos informes Los voy a poder completar muy rápidamente Materia en desarrollo Materia de iniciativa Lo mejor de todo es que Vamos desarrollando materias Y luego se las podemos comprar Al tío este Espero que no me las ponga muy caras Pero bueno Informe 04 Análisis de la vulnerabilidad Parte 2 Deja vulnerables a 15 enemigos distintos También es bastante fácil de realizar Los experimentos de campo ya realizados Me han hecho concluir Que la vulnerabilidad Quizá debido a su efecto perjudicial En la víctima Refuerza la determinación De su oponente Busca desarrollo En una materia capaz De reproducir ese resultado Ok O sea Esto En materia de desarrollo En materia de carga Pueden salir materias interesantes De aquí Y los informes de combate Van a ser muy fáciles De completar De hecho Con ponerme En la zona De la De la chatarra Esa A pelear contra Algunos enemigos Me van a salir Los informes Sin siquiera pensar Lo que si que tengo que Uno que Para el que si que tengo que No pensar Pero si prepararme algo Me voy a quitar de momento La La materia esta Que parece buena Pero necesito Equiparme una materia gélida Para hacerlo De los tres elementos Eso era lo que tenía que hacer Vale Tengo que encontrar gatos Eso no lo he completado Porque he encontrado solo uno No se cuantos son Pero Se que había un gato negro Por aquí En alguna parte Solo Creo que he visto El blanco y el negro Así que de camino Iré atento A ver si me encuentro A los gatos que faltan Que no se cuantos son Ya digo Y trataré de hablar Con todo el mundo A ver si Mira Ahí esta El gato negro Que decía De hecho Porque no me deja interactuar Con él What De hecho hay dos What the fuck De hecho hay 25 Hostia Hay 20 A esta zona no había Ya un gato en cada Su puta madre Parece que estos no cuentan Estos no deben contar Para la misión Porque si no Me he encontrado aquí Ya 25 Lo que no me dice la misión Es cuantos son Y tampoco Y tampoco Sé en el inventario Cómo mirar Las misiones secundarias Porque Esto de informes de combate Era solo para Las misiones específicas Tiene que haber Un listado De misiones secundarias 100% Lo que pasa Que yo no sé Donde está Igual A ver Cmover su ubicación Cambiar de planta Eh que cojones Me he metido al mapa En vez de Oh que guapo O sea Un mapa De Midgard Como Que guapa está Esa mierda A ver Aprende a jugar Como Vale Desde aquí No hay algún otro Vale De hecho puedo guardar En cualquier punto Se me había olvidado Voy a sobreescribir Aunque sea porque He avanzado un poquito Eso Debería haber Alguna puta lista De misiones secundarias O de misiones activas O algo así Si no la hay Pues más realista Así te tienes que acordar De lo que tienes que hacer Pero bueno Hay minimapa O sea No me jodas Vale Voy a ir atento también A ver donde hay Putos gatos Así que voy a ir mirando Al suelo todo el rato Pero ahí me he encontrado Como el gato Landia Y me he encontrado La La zona donde están Todos A ver si me encuentro Por aquí Alguno suelto De momento He completado O sea He encontrado a uno Vamos a pensar Que son Como unos Tres Tres o cinco Como mucho Esta era la zona A la que A ver si me dejan Pasar ahora Por aquí Con la misión No me dicen Que no puedo pasar Así que De hecho No me dejan Tampoco abrir la puerta Pero ahora no me hablan Los hijos de puta De estos O sea Que la zona esa A la que tenía que ir Tampoco es por aquí Pero me parecía raro Que no me dijeran Vete de aquí Como la otra vez Que vine A ver Buscando putos gatos Por aquí también Está esto fuera de límites Pero no me dejan entrar Ah por cierto En el otro team Dije mira un borracho Porque le veía ahí Yo que sé Tambalearse en el coso Pero no Es un currante Que se está sacando una barra Joder Me he acordado En cuanto lo he visto Ok No veo putos gatos Así que voy a ir Voy a ir directo A completar Las horas Porque por aquí No creo que haya nada más Voy a ir directo A hablar con los otros De las secundarias Y ya iré Al séptimo cielo A hablar con Barrett Y Bueno aunque he dicho que Que iba a dejarlo Solo con las secundarias Se me va a hacer Uh de hecho He hecho por media hora Y ni siquiera creo Que haya completado Las secundarias Vale vamos a hablar Con la gente Aquí hay uno Aquí hay uno Esta era una misión Vamos a hacerlo ¿Ale? ¿Tifa-chan? ¿Pero si es que Un colegio de la compañía 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 de la compañía? Ok vale esto pinta Creo que por el mapa Es una zona bastante amplia De hecho a la que tenemos Eh Acceso ahora Así que perfecto Que no se me olvide Hacer Eh Magias de hielo Para completar Uno de los informes Así vamos completando informes A la vez que Que vamos haciendo la misión secundaria De momento ya he visto un objeto por el fondo a la izquierda Pero vamos a investigarlo todo Bien investigado Por aquí por el centro Eso puede pasar Ok no parece haber Demasiado por aquí Pero por aquí hay enemigos La batería La equipé con Tifa Si no recuerdo mal Así que Vamos a cargar al BTC con Tifa Y vamos a utilizar Espero que sean débiles al hielo Porque así completo la La misión Lo había congelado directamente De hecho hemos completado Sale ahí el informe de batalla Y hemos avanzado en el de Seis En el El de dejar a enemigos en estado vulnerable De 5 de 15 a 6 de 15 Pues es interesante Porque ya no es solo pelear contra los enemigos Sino Estar atento un poco a A lo que vas haciendo y demás Elementos mágicos Parte 1 Completado Parece Así que luego volveré a ver si me dan alguna Algún cosa más De hecho Puedo mirar Desde el inventario A ver como va la cosa Vale tengo 6 de 15 7 de 10 Esto era 10 segmentos de la barra BTC Usar habilidades personales contra enemigos vulnerables Vale tengo que utilizar habilidades personales Lo de la magia y hielo Ya lo hemos completado Y tengo que dejar vulnerables a 15 enemigos distintos O sea que tengo que rellenar la barra de cadena Sin matarlos Claro O sea en plan Si lo mato antes de rellenar la barra de cadena No va a contar Así que tengo que A usar de debilidades Sin matarlos Para rellenar la cadena Y luego ya Para que me cuente y demás Vale vamos a pillar el objeto Y vamos a Hay una materia ahí En el suelo Importante esta mierda No puedo pasar por aquí Así que Se podía pasar desde Desde el otro lado Y no lo he visto O algo Porque de por aquí creo que Vamos a ver el mapa A ver Si de por aquí venía Ah coño De hecho el objetivo Me lo marca justo Justo la Por aquí al fondo Me habían dicho que había dos grupos de enemigos De los que De los que teníamos que matar Para la misión secundaria Así que por aquí Claro No había No había continuado por este camino No había continuado por aquí Eso es Vale por la izquierda no veo nada Vamos a ir al fondo Y luego lo investigo Por el otro camino Aquí están Vamos a intentar De hecho no llego Esto tiene que Tengo que hacer con magia Ah no Hostia What the fuck Con Cloud ¿Se puede saltar o algo? Porque Cloud no No va a llegar Ah vale Con ataque normal Hace una especie de salto Para los enemigos paradores Ok Tengo que hacer habilidades Para dejarlos Vamos a hacer carga a performante A ver si llega Vale no Vaya puta mierda Sabemos a lojos Yo creía que Iba a llegar directamente Lo hiciera Desde donde lo hiciera Pero parece que hay que calcular Para las habilidades también A ver si volando la hace No Cae al suelo Y luego la hace Igualmente 7 de 15 Por enemigo vulnerable Así que me ha servido Y objetivo de la misión eliminado Creo que me queda otro Para cumplir Para cumplir con esta secundaria Así que vamos a ver Si me está llegando a esta zona A ver si llego a la zona Donde hemos visto la materia Esa en el suelo Y la pillo Que no me quiero dejar nada Por aquí no nos dejan continuar Creo que igual No nos van a desbloquear Todos los accesos De la fábrica esta De la zona esta Todavía Sino que Para esta misión secundaria Nos dejan acceder A ciertas partes Y luego por ejemplo Más adelante Nos abren esa puerta O nos abren cualquier otra puerta O algo O quizá Simplemente se va por este camino Que no he terminado de investigar Y Espera De hecho El camino este Se va por arriba Entonces he completado La secundaria ya No de hecho El objetivo Me pone que está por arriba Así que Se me ha olvidado de investigar Este camino de por aquí O sea que Al fondo derecha Vale Simplemente me había dejado Un camino por investigar Yo creo que Ah claro No había ido por aquí Se me había olvidado Ok 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 Ah no coño Si venía yo de aquí No me dejan pasar Entonces como cojones Quieren que Se debe poder subir Por otra parte Porque esta puerta Está completamente cerrada Se debe poder pasar Ahí por otra parte De hecho De hecho me sabe como que Ya está investigado O sea que Yo he ido por ahí Vale Estoy interconectada con No sé Pero me pone como que Ya está investigado Así que Yo he tenido que estar ahí dentro En algún momento Por aquí no parece que Que se pueda La puerta está cerrada Y no Y no eso Así que Igual se puede subir A No sé Vamos a investigar Toda la zona Y lo acabaré encontrando Tampoco es tan De hecho Era justo por aquí Fuck Vamos a liberarlo Parece que le estoy pegando Más a Cloud Que al enemigo Ahí está Fuck No Al otro Al otro cabrón Ahí está What? No sé por qué He hecho eso Vale Tenemos el camino Por la izquierda Y por aquí No se va a poder continuar Es el otro lado De la puerta Esta Ah no Coño Pues sí que hay Una puta palanca Vale Vamos a abrirlo Hostia Cloud Ahí está Vale Debloqueamos Un pequeño atajo Está guay Esto No De hecho No es un atajo Hacia la otra zona Sino que es un Un camino Hacia la materia Que ya hemos visto Materia Ignea O sea Que otra materia Piro No puedo sentar En el banco parece Y Una máquina de bebidas A ver Comprar objetos Poción con la defensa En cierto Oh está guay esto Y luego me puedo sentar A bebérmela ¿O qué? Oh esto es para What the fuck Es para descansar ¿O algo? Si que era para descansar Gratis Hostia O sea O sea Es una especie Es una especie De De Reabastecimiento Y de Me recuerda un poco A Hollow Knight Es en plan No descansar en banco Y tal Pero mola Eso para Si me lo encuentro Más adelante Ya sé que Si veo un banco Y una máquina Esprendedora En la máquina Esprendedora Puedo comprar Suministros Y en el banco Puedo descansar Y recuperar La vida Y el PM Eso está guay Vale Vamos a seguir Investigando Vamos a completar El objetivo De la misión Y así Lo dejamos Todo hecho Por aquí Ahí está Ahora son dos Esta vez Creo que Va a ser más eficiente Si cargo una BTC Y le pego con magia Porque Para que le pueda pegar Pero Igual Como que Siento que fallan Muchos ataques Y demás Me estoy comiendo Todo el rato Las magias Vale Ya tenemos BTC Vamos a hacer el piro No parece que Ambo le quita Demasiada vida Si no estoy Exactamente Debajo Voy a fallar Todos los golpes Vale Es que Me dan También demasiado Contrataque Voy a cambiar La Tifa Que se la veo Más ágil Es como complicado Con los enemigos Estos Si tuviera Barret Sería mucho más fácil Vamos a Vamos a probar Los ataques De Tifa La Técnica Secreta O sea También la cámara Aquí No sé En ningún momento Donde está El puto enemigo Ahora Vamos a ver Si les llamo La barra de cadena Para completar Otro de los informes Estaría de puta madre Voy 7 de 15 Creo Justo Le quería pegar Al otro Pero me vale igual Hasta creo que lo voy a matar Antes de Llenar La barra de cadena Tengo que calcular Estas Estas mierdas Ahí está Vulnerable Y ahora tengo que hacer Habilidades Mientras está Vulnerable Ahí está Objetivo eliminado Y misión secundaria Completada Aquí se voló Con el chazarrero Me gustaría terminar De investigar Pero creo que Esta era La última zona De la Esta Así que sí Vamos a Entregar esta misión secundaria Y vamos a ver Qué más tengo que hacer A ver si me encuentro El resto de gatos De camino Y su puta madre ¿Has eliminado Todos los mini Bligopteros? Eh Cojonudo Vale Vamos a ver Qué recompensas Nos dan Por aquí ¿Hanetokage 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 Gracias Los joven Los joven Te gustan ¿Hanetokage ¿Hanetokage Te necesitan En la zona del pilar Más contactos Ahora Más misión secundaria ¿Hanetokage 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 Tifa y los demás Confrontados Haciendo secundarias Vas teniendo más contactos Y te van dando más secundarias Vale Pero págame Colega Vale Me da 500 Me da 500 Y un nuevo trabajo O sea que Este al menos Si que Si que paga Por Cuando trabajas Para él No como avalancha Que todavía me deben 1100 pavos Aunque la posada Me la han conseguido gratis Así que supongo Yo que se Vale Mapa Tenía que Hablar con el chat De este Porque he completado Alguna cosilla Y aquí tengo Lo del La otra misión secundaria Vamos a Vamos a hacerlo ¿No? De hecho creo que Tengo que entregarla Porque ya mate a los A las ratas De este De la chatarra Así que Vamos a ir por aquí Y vamos a comprobarlo Bueno De hecho Este es el lugar De Esta es la localización Para realizar la misión Cojonudo Entonces Solo tenía que eliminar Tox y ratas De la almacén del colega Esto va a ser Fácil Porque estos enemigos ya No son para nada Duros Lo malo es que Lo mato tan rápido Que no puedo Rellenar su barra De De cadena Como la llamo yo Y no puedo Completar Los informes Pero bueno Ya surtirán enemigos Con los que sitio Puedo hacerlo Vale Todos muertos No se si Era simplemente Encargo completado Ahí está A tienda por más Información ¿No? Ok Vale Siguiente misión Secundaria Completada Solo me quedaría La de los gatos Y ya está La de los gatos Y Fuga de Vale La de los gatos Y ya Ir a hablar con el chat Para ver que Bueno Y la nueva que me han dado Y la del pilar Pero lo que son Las cuatro misiones Que me habían dado Solo me quedaría La de La de encontrar los gatos Que la podemos dejar Para el siguiente Creo que Como llevamos 41 minutos Vamos a hacer también La del pilar Ya que nos la han dado Y la vamos a sustituir Por la de los gatos Que la de los gatos Pues ya me los encontré De camino Conforme vaya Estando por Midgar Y demás Supongo que O sea Buscarlos Ir a buscarlos Es un gato What? Dice Si es un gato Es un lugar a dudas O sea que Ah coño Hay uno No, no No quiero avanzar En lo principal Cabrón Bueno Voy a ir a ver Que pasa Por si acaso Eso Pero ya tenemos Otro gato Puta madre No son todos Todavía Todavía quedan más Vale Vamos a ver Que pasa Pero yo quiero Esto tiene pinta De a cosa principal Voy a ir A entregar Primero las secundarias Y En vez de hacer La misión del pilar Creo que vamos a Vamos de cabeza La misión del pilar Tengo que A ver Esto era lo de La sedia Ubicación del objetivo Vamos a ir a A entregar Las dos que hemos hecho Aunque para entregarla Tengo que pasar por aquí Obligatorio Fuck Vale pues voy a entregar Esta de aquí La de No esta era la de los gatos A la que lo pienso Tiene que haber Otro camino Para entregar La de La del almacén Del colega De hecho por aquí A la derecha Se puede Se puede pasar Por ahí Ahora que la recompensa Me da A ver si me da más contactos O algo O a ver No de hecho Aquí me marca La localización Donde estaba Lo de Pero yo ya acabé Esto Y una vez Estoy aquí Me marca Que vaya Me marca El objetivo Aquí Pero yo El objetivo Este ya Lo completé Vale Voy a mirar Simplemente Entonces Que es El Todo ese alboroto Y luego Ya cuando vea Que me dejan Y demás Está todo bugueado Eso en el mapa Su puta madre Ahora cuando vea Que eso Entregaré Toda la misión secundaria Y demás Vamos a ver Que pasa De hecho Igual Debería hablar Con el chat Porque Que estaba por aquí Cerca Si no recuerdo mal También Porque No de hecho Está a tomar Por culo Voy a ir a hablar Con el Con el chat Y luego vamos a Hacer lo del alboroto Chungo ese Así voy viendo Que material Voy desbloqueando Con lo de la investigación Y su puta madre De hecho Aquí tengo Para pillar otra misión secundaria A ver No salía en el mapa La tía esta Ah hay un gato Hostia Ok Vale se ha metido Por aquí dentro Cojonudo Pues mira Vamos a hacer La de los gatos Ya de camino De hecho hay Puto 25.000 Tiene que ser El gato blanco Llevamos 3 gatos Si no está Completada ya Es que son Como 5 Así Vale Dice que se rinde ya Así que eran 3 Vamos a Teletransportarnos Porque hemos completado Otra misión Los gatos están bien Pero no se ha atrapado Ni uno Voy a disculparte Con Betty O sea Y eran 5 de 5 No 3 Ponía 5 de 5 No se ha atrapado Ni uno Close a su dado O polla De tal forma No me iban a pagar Así que yo que se Vamos a hablar con Con la chica esta Y a ver si Joder ahora me da pena No han vuelto todos Puta madre Si claro Has tenido un beso de doncella Ese objeto si no recuerdo mal Sirve para curar el estado rana Así que bueno No me paga con dinero Pero me paga con algún Objetillo útil Que creo que no tenía Ningún beso de doncella Así que está guay Vale Más cosillas Tengo que ir a La misión secundaria Del pilar Esta que está más Bugueada que su puta madre Porque si ya he cumplido Creo que tenía que ir A hablar con el de la Tienda El de la tienda de objetos ¿Era? De hecho voy a hablar Con Charlie Que me pilla de camino La tienda de objetos Y hago las dos cosas a la vez A ver si así Completo Esas dos Y luego voy a lo del alboroto Que parece El coso principal Porque tenía que ir a hablar Con Barret Y justo lo del alboroto Estaba cerca de este primer cielo Así que igual La está liando por ahí El cabrón Vale Vamos a ver Que materias tiene ahora Nuevas para mí El colega ¿Qué? Vamos a ver 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 Este es nada Cloud Te agradezco Gracias por ver Elementos mágicos Parte 1 Completado Y ahora Debería 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 Eso es Desarrollar nueva materia La materia que ha desarrollado Es materia eólica Y me la veo De barata Desde de momento Permite usar Magia de elemento Viento Vamos a comprarle una Por tener y demás Aunque era La primera me la vende por 100 y las siguientes ya son más caras Permite usar Aero Cojo lo que Lo probaremos más adelante Vamos a pasar por el de la tienda de objetos Que en el mapa sigue saliendo el objetivo Por donde ya había matado a todo el mundo Pero dijo Tifa que fuéramos a hablar con él Para ver Para ver que mierda Así que vamos a hablar de aquí estamos A ver si la tengo completada o dice algo más Si ya se me ha matado a gilipollas Ah vale Vale o sea que tengo que volver Terminarán por aparecer Vale o sea He matado a Toxirratas y lo que él pedía es Toxirrodredores Vaya gilipollas pero bueno Me pilla de camino Me pilla de camino Así que vamos a completar esta secundaria Y He completado la de los gazos ya de paso también Y aquí hay Reclama tu recompensa Oh what the fuck Vale Importante eso Completo la de las ratas Reclamo recompensas Y Ya tendremos el objetivo de hoy cumplido Así que puta madre No me valían los de antes Y ahora se ha llenado de De bichos otra vez el coso este Así que a seguir matando por aquí Así consigo Llenarle la barra de Como era aquí Ahí está Counter Así se retiene más la barra Estos son bastante más duros Duros más que la ratada de antes Necesito que tengan el foco sobre mí Si no No puedo hacer Igual van a llegar al límite Yo creo Sin Ahí está Ya tenía que subir Habilidades en ellos Vale Perfecto Esta también tiene la barra de De cadena prácticamente Ya Y ahora Habilidades Vale Otro menos Solo queda uno Vale Ahora sí completada Objetivo eliminado Y volver a la tienda de objetos Ahora sí que me Me deja hacerlo Entonces tenemos Tres de la misión secundaria Completas Tres o cuatro Creo que esta era la cuarta ya Y ahora sí que me have Y ahora sí Bien Esbitos Exactamente, eso era lo que quería hablar yo. Hablaré bien de ti a Weimer y a mis clientes y a todo el mundo que se llevará el trabajo a la noche o a la mañana. A ver si es verdad. Bien, bien. Bien, bien. 7th Heaven y nada más. Y también a mi casa. Vamos a ir con la fuerza y vamos a ir con la fuerza. Ya lo estoy haciendo famoso, parece. Sí, la verdad es que no. No sé demasiarse gente. Vale, ahora bien. Tengo que ir a recoger una recompensa, ¿no? Aquí tenemos otra misión que realizar. Y parece que... Bueno, y esta misión que nos la dieron también antes al completar la otra. Vale, vamos a reclamar la recompensa. Y tendríamos el objetivo de hoy cumplido. El objetivo del principio del stream. He dicho que iba a ser un poquito más corto. Y de hecho ya estamos cumpliendo con el tiempo límite del stream de hoy. Así que vamos a... Tengo que atravesar el alboroto para... Ah, vale. De hecho era para... Para recoger la recompensa. Vamos a ver qué pasa por aquí dentro. Ah, sí. Y yo conozco a este colega. No sé. ¡Para esta! ¡Para que esta! ¡Le da la droga! ¡Para que todo! ¡Muy bien, perdón! ¡Muy bien, de nuevo! ¡No es lo que le digo! ¡No puedo decir que es el mundo que lleva a este sitio! ¡No puedo decir que es una persona no como una de sus enemigos! ¡No puedo decir que es contrario, pero no puedo ser eso! ¡Entonces! ¡No puedo decir que tengo una niña de un negocio! No! ¡Johnny, por lo que me ha de hablar! ¡No puedo decir que yo no lo quiero saber! Y luego... ¿Quiz hay una manera de hablar esta? Exactamente Igual si lo enterrogan se va de la lengua No lo sabe exactamente pero dirá Ya pues creo que puedo saber Quien tiene los explosivos y tal Su puta madre Vaya así que Pero esto es parte de la historia principal Esto es parte de la historia principal WTF no quería entrar ahí Esto es parte de la historia principal Así que antes de completar esto Que yo creía que lo de recoger la recompensa iba a ser Dicho a ver informes de combate Vale me faltan estos dos Y a mi si se pone la habilidad que me quedan solo dos Y estos siete que va a ser un poco más complicado Vamos a guardar y lo vamos a dejar por aquí Continuaré con la historia principal para el siguiente Ya he completado todo lo que Tenía que hacer por hoy Así que gente nos vemos dentro de unas horas Con la jornada uno de la Vendetta League Y por lo demás Esto Bueno Y también nos vemos A partir de las 10 de la tarde Hora española Más o menos las 3 de la tarde Hora México Creo que 5 de la tarde Hora Argentina Y por ahí Con las repeticiones en Youtube Todos estos contenidos en Twitch Los estoy resumiendo en Youtube En otro horario O sea que Si os perdéis Porque os pilla Mal horario Sobre todo en Latinoamérica Para los estrenos de Twitch Lo podéis ver resumiendo todo en Youtube Nada más que decir Nos vemos en la siguiente Final Fantasy 7 Remake Todos los días en este canal Junto con otros Con varios otros streams Hasta luego Adiós Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! ¡Gracias!